¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! Desde tiempos inmemoriales, nos hemos preguntado cómo se creó el universo. ¿Fue un plan gloriosamente orquestado? ¿O algo mucho, mucho más... ...tonto? ¡Aaah! ¡Eres el viento bajo mis pulgas! ¡Las algas de mis ojos! ¿Quieres ser mi compañera de por vida? Voy a terminar contigo ¿Qué? Y por cierto, no te apareces en nada tu foto de perfil Muy pronto Solo quiero verdadero amor ¿Acaso has demasiado pedir? ¡Miren, estrellas fugaces! ¿Deseo conocer a la chica de mis sueños? ¡El deseo decide! ¡Está matándonos! ¡Lluvia de meteoros! ¿Lluvia? ¿Mata olores? Twentieth Century Fox presenta Hola, mamíferos ¿Qué haces aquí? Apenas comienza El padre de todos los asteroides viene hacia nosotros Iremos a esa zona de impacto, buscaremos pistas y averiguaremos cómo detenerlo ¿Quién me apoya? Crash y Eddie están más que listos Soy listo No puede ser Nos vemos increíbles ¿Crees que eso sea un problema? ¡Qué bonita lucecita! ¿Pueden dejar de jugar? Manny Ellie Sí Diego Bud Y Scratch ¿Les importa? ¡Agua fiesta! ¡Aquí vienen! ¡Corran, corran! ¡Todos a la cueva! ¡Corre, abuelita! ¡Oye, no me apresures! ¡Me han caído rayos más veces! ¡Abuelita! ¡De las que tú has desayunado! La era de hielo Choque de mundos Parece que se detuvo Sí, ya terminó todo Excepto por este Y también Y ya terminó todo Sí, ya terminó todo ¡Guau! ¡Es divertido! F Federal ¡F